¿Qué pasó ahí con Bartos? Como le comenté a tu colega, temas de fútbol, saben que yo siempre estoy chocando, estoy incomodando y bueno, él me agredió y bien expulsado, ¿no? ¿Qué es lo que te dijo cuando regresó nuevamente y prepara? No, la verdad que son cosas que quedan en la cancha, son cosas que quedan ahí en la cancha, así que no la voy a decir ni a exponer. Igual todo está bien, igual de mi lado todo está bien porque, como te digo, todo que en la cancha lo respeto, pero la línea para afuera. ¿Ahora tú buscaste esa falta, lo buscaste en el partido? Desde el primer momento había esos roces, ¿no? Así parece, pero es parte del trabajo de uno también. ¿Se vino apostando ese triunfo, el segundo tiempo sobre todo, con un hombre menos, Alianza Lima, se vino con todo el segundo tiempo? Sí, se vino con todo, pero bueno, así es el fútbol, el fútbol tiene buenos jugadores también, así que nada, es un buen triunfo. ¿Y para seguir con la tabla? ¿Cómo lo toman? Ahí estamos, muy felices por estar ahí, siento que esto nadie nos lo regaló nada, lo hemos ganado punta de esfuerzo y bueno, ahora a cuidarlo. ¿Y para seguir con la tabla? Sí, creo que para seguir mejorando, para seguir trabajando en las cosas que nos faltan. Listo, vamos a estar.